Euskadi es un claro ejemplo de apuesta por la transformación ambiental que le ha permitido homologarse con los países más desarrollados de Europa. Esta transformación es el fruto del trabajo conjunto realizado en los últimos 30 años por parte de la Administración Pública, las empresas y la ciudadanía. El Gobierno Vasco, a través de la Sociedad Pública IOVE, promueve desde hace más de 15 años diversas iniciativas para incorporar la metodología del ecodiseño en el tejido industrial. El ecodiseño implica tener en cuenta todos los impactos ambientales de un producto desde la primera etapa del diseño. Significa fabricar productos más inteligentes y respetuosos con el medio ambiente. La integración del ecodiseño y del análisis del ciclo de vida en los procesos productivos favorece una economía circular, próspera y saludable. El Basque Eco-Design Center nace en 2011 como una iniciativa de colaboración entre empresas líderes de sectores clave de la economía vasca y el Gobierno Vasco, con el objetivo de conceptualizar y ejecutar proyectos ecoinnovadores. Está integrado por nueve empresas líderes sectoriales con alcance internacional de primer nivel, que van desde la automoción al sector energético y de telecomunicaciones, pasando por alimentación, bienes de equipos, equipos eléctricos o de energías renovables. Estas empresas representan 60.000 empleos, 36.000 millones de euros de facturación y más de 10.000 empresas proveedoras locales con las que se colabora. También forman parte del Basque Eco-Design Center nueve clústeres que refuerzan la visión sectorial y las sociedades públicas del Gobierno Vasco, y OBE y ESPRI como entidades impulsoras y coordinadoras del proyecto. Los objetivos del Basque Eco-Design Center son consolidar al País Vasco como región referente en Europa en materia de ecodiseño, reforzar la competitividad de las empresas vascas a través de una apuesta firme por el ecodiseño en el ámbito industrial, impulsar la ecoinnovación de producto y servicios, tomando como base la integración de mejoras de comportamiento ambiental e integrar el factor ambiental en la cadena de suministro local para que estas empresas también puedan ser punteras en ecodiseño. Su actividad se centra en el desarrollo de proyectos técnicos, el apoyo a pymes, el desarrollo de nuevas ideas de negocio y el impulso a la formación, lo que permite generar conocimiento y reglas que permitan ofrecer productos ecoinnovadores y competitivos en sus respectivos mercados. Muestra de ello son CIE Automotive, con su contribución a la mejora ambiental de las grandes empresas mundiales del sector de automoción gracias a la fabricación de piezas y componentes con mejoras ambientales. EDP, con su cultura de puesta en valor de la sostenibilidad, lo que la afianza como una de las empresas eléctricas líder mundial en sostenibilidad. Eroski, con la integración de mejoras ambientales tanto en los productos marca Eroski como en el diseño de sus tiendas. Euskaltel, como ejemplo sobre cómo integrar la variable ambiental en el diseño de productos y servicios de TICS dirigidos a empresas y ciudadanía. Iberdrola, como pionera en el despliegue de redes inteligentes y reconocida como líder mundial en energías limpias. Ormazabal, con su apuesta por la ecoinnovación en el campo de los equipos eléctricos. Orona, como primera empresa del sector de la elevación a nivel mundial, certificada en ecodiseño bajo la norma internacional ISO 14006. Siemens Gamesa, como empresa pionera en la implantación del análisis del ciclo de vida en sus productos y certificar el primer aerogenerador del mundo ecodiseñado. Vicinay Sestao, al ser una de las primeras empresas del País Vasco en utilizar las declaraciones ambientales de producto y adoptar de manera estratégica la transparencia en la información ambiental sobre sus productos. En Europa, la Red Europea de Centros de Ecodiseño, integrada por cinco entidades, entre las que se encuentra el Basque Eco Design Center, ayuda a articular las claves en ecodiseño impulsando el diseño ambiental de productos y servicios mediante programas específicos. Es en este ámbito europeo donde el Basque Eco Design Center ha sido reconocido como caso de éxito por la Comisión Europea. Euskadi, comprometida con la sostenibilidad.